Gracias, un placer saludarles compañeros. Se me acompaña el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la coalición patriótica en nuestro país, encargados del tema de los combustibles. Y es que precisamente se confirma que hay petróleo en Honduras. ¿Dónde específicamente arquitecto y cuáles podrían ser esas cantidades? Si esto es una buena noticia realmente para el país, pero la mal es que ya ha sido entregada como concesión porque ya le echaron el ojo empresarios internacionales y nacionales. Es un gusto saludarla. Buenos días. Sí, muy buenos días. La verdad es que sí, desde hace la década de los 70, 60, 70 y los 90 se habían hecho algunas exploraciones, estudios que sí definían de que había petróleo. Lo que sucedía en aquel tiempo es que la tecnología no era lo suficientemente adecuada como para poder saber cuánto petróleo había ni la calidad que era. Por lo tanto, no estaba en sus visiones el poder venir a extraer en este país, ni en la zona centroamericana. Lo que sucede hoy es que la tecnología para extraer petróleo ha cambiado, ha mejorado. Y aunque es una tecnología que puede ser más cara de la que había antes, pero podía generar mayor extracción, lo que la hace más rentable. Por lo tanto, en este momento está concesionado a la empresa VG Group, que hoy en día ha sido absorbida por la CHEL, ¿verdad? 35 mil kilómetros cuadrados sobre lo que es la parte norte de la zona de la Mosquitia. Y que ellos tienen toda esa área para poder hacer la exploración, lo cual nosotros creemos ya que ya está claro el estudio para ellos y ya saben cuánto petróleo pueden tener en posibilidad de extraer. Incluso, por algo es que también la compañía Chevron ha buscado también una concesión en la parte norte de esto por otros 38 mil kilómetros cuadrados. Estamos hablando, arquitecto, que ya son dos empresas las que están interesadas en concesiones, una ya la logró en el área donde hay petróleo en el país. Es correcto. Recordemos que Honduras también en los estudios anteriores había dicho que este era uno de los sitios y hay otros cuatro sitios más, o sea, eran cinco las posibles ubicaciones que podrían hacerse la extracción de este líquido negro. Esto es en la zona sur, en la zona occidente, una parte de la zona central y la parte norte y sobre la Mosquitia. Entonces, el problema que nosotros siempre vimos eran dos. Y uno era el que no se hizo en su momento ningún tipo de licitación internacional para poder tener la probabilidad de mejores condiciones para el país en estas concesiones. Y que, por otro lado, también tener todo el marco necesario y todos los sistemas listos para poder ser un país que pueda tener la posibilidad de estar con todo su marco jurídico y su marco de responsabilidades sobre una situación que creemos que no se daría, puesto que estas empresas son expertas en esta actividad, pero que si hubiera algún tipo de incidente negativo, por ejemplo, una derrama del petróleo, tanto en la extracción como en el transporte, pues sencillamente tener la posibilidad de saber desde ya cómo se podría trabajar esto. Porque las tecnologías actuales, por ejemplo, el famoso fracking es el que se está manejando hoy en día, se usa en muchas partes del mundo, pero definitivamente es muy riesgoso para países como estos que somos muy débiles ante estas compañías. Finalizo, arquitecto, ¿beneficio o no beneficia al país que estas empresas comiencen su extracción precisamente de petróleo en el país? Pues nosotros creemos que el beneficio real, con este convenio que se tiene, con este contrato que fue firmado, el beneficio es bastante poco para Honduras. Sinceramente, si se hubiera hecho la licitación internacional, pues se hubieran podido conseguir mejores condiciones para nuestro país. En este momento creemos que si algo sucede de forma negativa, el perjuicio sería mayor que lo que podíamos haber tenido en cualquier momento como beneficio. Gracias, arquitecto Juan Carlos Rodríguez es el presidente de la coalición patriótica en nuestro país, encargado del tema de los combustibles. Desde luego, esta noticia que es positiva y negativa a la vez para los hondureños. Junto a Luis F. Ayos, voy con ustedes al estudio principal. Gracias. Gracias. Gracias.